Donde la cadencia del sol endulza la razón, el repicar del tambor provoca sensualidad. Y la brisa se mezcla con aromas de café, tabaco y ron. La palabra es honra, el sentimiento compromiso. Allí hablamos con acento cubano. El espacio que te brinde el RincónCubano.es para hacer realidad el encuentro con los valores culturales de la Cuba de ayer, de hoy y de siempre. Con acento cubano, genuino exponente de identidad y cultura. Con acento cubano. Con acento cubano. Con acento cubano.es.